Esta es la historia de Chabelita, una anciana de 89 años de edad, pero más que una historia conmovedora, es una realidad que puede ser muy parecida a otros adultos mayores que viven en estado de abandono. Chabelita habita en una casa prestada, vende dulces en la calle para poder subsistir, ya que no tiene familiares que puedan velar por su salud y bienestar. Los vecinos de Fonave y San Martín Señor de Luren llevaron a la humilde anciana hacia el Centro Integral de Atención al Adulto Mayor para que puedan hacerse cargo de su caso. Ya no me hagan sufrir, Dios sabe que todo lo que yo he sufrido para tener este edad. Y no me ha dejado encontrar a las personas, haya que ir a buscar para que me ayuden a llegar a ese bendito asilo. Diosito llévame, ya no me tengas en este mundo, no le he hecho mal a nadie. Bien humilde, bien pobre, desde que envié yo me he buscado la vida honradamente, vendiendo mis cositas, hasta cuando ya no tenía dinero para comprar trucitas, politos para vender, ya me puse a vender otra cosa, dulcecitos. No creas, Diosito sabe que yo no les miento, por favor, llévenme a donde me dejen, ahí tranquila, y que Dios me lleve ya. Antes de dejar la casa, Chabelita se despidió de sus vecinos, que no pudieron contener las lágrimas al verla partir. Le voy con las señoritas, que ellos me van a poner mi cuartito a donde voy a dormir. Ya, señora Chelita, ya, con cuidado. Está bien. Ya, ya. A las hilos voy a ir, don. Mira, ahí salta. A las hilos voy a ir, don Luchito. Ya, ya, ya. Así está. Que Dios las bendiga. Respeten a su madrecita. Chao, niña, no llores. Chao. Y voy a estar en el asilo. ¿Tú sabes dónde es el asilo? Y vas preguntando cuando me quieras ver. De ahí Dios me va a recoger y me va a llevar al cementerio. Chao, amiguita, no llores. Yo te pedía un montón de veces que no lloraras, que no sufrieras. Pero lo que valen ustedes es que ustedes han sabido respetar a su madre, y la están respetando esta vida. Quiéranla y van a hacer bendecir a ti. Ya, madrecita linda, me despides de tu hermanita. Ya, por favor, por favor. Sin embargo, al constituirse la beneficencia pública, no se encontraba la asistenta social encargada de avanzar con los trámites pertinentes para que puedan asilarla. Chavelita, ya lista con todas sus cosas y con el deseo de un nuevo hogar, tiene que esperar unos días para que puedan atender su caso. Pero confiamos que pronto mejorará su calidad de vida. Sí, es lamentable porque la señora está en alto riesgo. La señora, si la volvemos a su domicilio donde está ella, pernoctando, sola, no sabemos qué pueda pasar mañana o el domingo, para esperar hasta el día lunes. Bueno, ahorita nosotros, como Municipal Provincial de Ica, vamos a ver qué acciones vamos a tomar al respecto. Pero, mientras tanto, tenemos que darle solución. Vamos a coordinar con el área de adulto mayor. De repente, si en todo caso no la albergan, yo la estaré albergando en mi domicilio para cuidarla, también con la encargada del adulto mayor, hasta el día lunes que podamos nosotros llegar acá a primeras horas y pueda ser atendida por la beneficencia pública de Ica. Música Música